Susana Iguchi ha fallecido el día de hoy. Susana Iguchi será recordada como una mujer que denunció la corrupción de Fujimori, que denunció como las hermanas de Fujimori, las tías de Keiko, unas rateras, se estaban robando las donaciones del Japón para la gente pobre. Susana Iguchi, por hacer esta denuncia, fue víctima de torturas por parte de Fujimori. Susana Iguchi denunció incluso haber sido secuestrada en Palacio. Como leí en el Twitter, seguramente en otra época, todo esto hubiese sido un escándalo mayor. No solamente por la corrupción, sino porque en ese tiempo, lamentablemente, la violencia contra la mujer no se condenaba como ahora. Imagínense que en esos tiempos una primera dama denuncie ser torturada por el presidente. Eso sería un escándalo terrible. En su momento lo fue, pero no tuvo la dimensión que debió haber tenido. Es decir, Susana Iguchi fue víctima de la misoginia que había en ese tiempo. Que la siga viendo, pero en ese tiempo era peor. Y no solamente eso. Postuló al Congreso. E incluso Fujimori le quiso impedir postular. Y ya se encadenó, ¿no? E hizo una huelga de hambre para que le dejen postular. Y estuvo también presente cuando se veló el video Curi Montesinos, donde se ve al asesor de Fujimori sobornando a Alberto Curi, hermano de Alex Curi, cómplice de la golpista Patricia Chirinos. Por eso que este video lo he titulado así. Susana Iguchi no cayó como Keiko. Porque todo esto lo hizo Susana Iguchi habiendo sido primera dama, habiendo sido esposa de Fujimori. Y aún cuando Fujimori le quitó el cargo de primera dama y Keiko usurpó ese cargo, ella siguió denunciando los actos de corrupción del gobierno de Fujimori. Es lamentable de que ella no haya tenido la familia que se merecía. Porque no solamente tuvo un esposo agresor, sino que sus hijos encima le dieron la espalda en su momento. Ella misma lo dijo. Keiko me abandonó y se fue con el cochino dinero de su padre. Ella misma dijo que Keiko usurpó su cargo de primera dama. E incluso cuando se iniciaron los procesos de extradición contra Fujimori para traerlo de Chile y llevaron los testimonios de Susana Iguchi, ahí todos sus hijos testificaron de que Susana Iguchi estaba mal de la cabeza, estaba loca. Es decir, prácticamente una lealtad al padre delincuente a rajatabla. Y como siempre, dándole la espalda a su madre Susana Iguchi, que ella a pesar de todo eso, perdonó a sus hijos. De ahí que muchos se quedan impresionados del enorme amor que tenía Susana Iguchi por sus hijos, a pesar de que siempre se portaron mal con ella. Bueno, esta noticia debe hacernos reflexionar sobre lo que es la violencia contra la mujer, sobre lo que significa saber denunciar los actos de corrupción, no importa si vengan de tu propia familia, y también sobre hacer justicia por los delitos que se cometieron en los años 90 y por lo que sufrió la propia Susana Iguchi. Eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comente, que leen like y se suscriban al canal. Gracias.